¡Hola! ¡Uy! ¡Uy! ¡Eso es! ¡Aaah! ¿La cena? ¿Ahora llegan bien? ¿Ven? ¿Ven? ¿Hola? ¡Guau! No, esta es una persona desgratándose. Como ayer que venía gente. ¡Papé! 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 ¡Y si los pasan! ¡Si no pasa! ¡Sorbaliza! ¡Yes! ¡No, mi amor! Felita, agárrate. ¡Oh! ¡Yo! Oh, jajajaja ¡Un ave! ¡Peyre! ¡Una guacamaya! ¡Una guacamaya! ¡Pajaros! ¡Adiós! ¡Dice que es pepe! ¡Yay, pepe! ¡Uah! ¡Yay! ¡Es una persona de... ¡Peyre! ¡Peyre! ¡Hola! 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 ¡Ese motor que no ha desayunado! ¡Hola! ¡Guapo! ¡Bueno, guapo, guapo! ¡ continuousuro! ¡M lobster no! ¡M ¡Me ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡O ¡No!